Todos los domingos Todos los domingos Ella le pide a su Dios Que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Ella vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella vive enamorada Que quisiera gritarlo Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Mañana te vas a unir A otro que no soy yo Mañana vas a vestir De negro mi corazón Mañana cuando digas sí Con tu boca lo dirá Y en lo más hondo de ti No sé lo que sentirás Mañana Estrenarás el vestido Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Parecerás bajo el cielo Una paloma blanca Que pierde el vuelo Mañana Ya no Te vas a casar Con otro Con otro Que no soy tío Que se lleve en aquel Toro del agua Que se lleve en aquel Toro del río Que se lleve en aquel Que hay en la sombra Que se lleve en aquel Que hay escondido Pero aquel de la fuente Que nadie lo toque Que lo dejen tranquilo Y no lo provocen Ese toro bonito Ya nació pa' cimentar Las patitas lo siguen No lo dejan descansar Y además De bravura Tiene pinta de don Juan Ay vaya torito Ay torito guapo Tiene botines Y no va descalzo Vaya torito Ay torito guapo Tiene botines Y no va descalzo Vaya torito Ay torito guapo Tiene botines Y no va descalzo Vaya torito Ay torito guapo Tiene botines Y no va descalzo Vaya torito Ay torito guapo Tiene botines Y no va descalzo Vaya torito Ay torito guapo Tiene botines Tiene botines Y no va descalzo Vaya torito guapo Tiene botines Y no va descalzo Tiene botines Y no va descalzo Tiene botines Tiene botines Y no va descalzo Tiene botines 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 ¡Gracias! ¡Gracias!